El negrote Un saludo a mi hijita romana Oye, quiero ir Vamos a eso Yo no quiero coro con mujer engañadora Ay, mami Medio pastidimotra Suelta ese bulto Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo no quiero una jeva que sea que hay Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo quiero a mi jeva que me quiera y que me aloje Si yo le pido un beso y ella me dice que sí Pero si engañadora te lo puede dar Ella siempre es tan limón y tan fácil El coro de coro en coro El coro de Han Solo Te voy a dar la sanguilla de gana Por el espejo porque te ando con tu pana Te besas y abraza a mi ya le va a ganar Pero por el espejo porque te ando con tu pana Pero por el espejo porque te ando con tu pana Juana, esa tica es mala Suelta el banda Y no la hayan bañado Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo no quiero coro con mujer engañadora Yo no quiero coro con mujer engañadora Cuando salgo por la cayuta y la engañadora Picándome los ojos pa' subirse mi pan sola Por eso que la vida se va a quedar sola Y mirarte saca los pies Se va mandando el otro pa' que le de como ven Tu sabes que lo que es En ese tipo de mujer no se puede creer Solo sea duro pa' dejar las pie Corillo, dile que lo que es Ella siempre está tipo esta faceta en el coro Pero de coro en coro te dejan solo Te besas y te abraza a mi ya le va a ganar Pero por el espejo porque te ando con tu pana Te besas y te abraza a mi ya le va a ganar Pero por el espejo porque te ando con tu pana Te dije que la suerte Suéltala Solo quiero coro con mujer engañadora Yo quiero una reba que sea fiel a la hora Solo quiero coro con mujer engañadora Yo quiero una reba que sea fiel a la hora Solo quiero coro con mujer engañadora Oye Irene No quiero coro contigo No me da coro Sin palomería monstruo No quiero coro con mujer engañadora Oye Chava Se va a acabar esta vaina wys Es Sí